Me gusta mucho que estos temas tecnológicos se les introduzcan a los siguientes ejecutivos, a los tomadores de decisiones de toda Latinoamérica, porque ellos son los que realmente van a comprender esta transformación digital, van a comprender cómo se ven los nuevos servicios digitales del siglo XXI que van a impactar y transformar su industria. De tal forma, durante el proceso en el que hemos estado, pues fue una grata sorpresa ver que tenían tanto entendimiento de tecnologías alrededor de estos ecosistemas modernos y tecnologías emergentes, de tal forma que el tema de blockchain, si bien era nuevo para muchas personas, lograron comprenderlo, lo cual es altamente positivo. Y para nosotros, como compañías involucradas, pues creemos que esto es lo que se necesita. Se necesita tener involucramiento de expertos de industria junto con expertos de tecnología para poder generar ese nuevo ecosistema que es el que va a hacer que cambiemos cómo funcionan las industrias, hacerlas más eficientes, más seguras y, sobre todo, empezar a dar esos primeros pasos a una transformación digital real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!